Una menor de 16 años fue encontrada muerta por sus familiares en la manzana 13 del barrio El Páramo de Valledupar, según informaron las autoridades. De acuerdo con el reporte de la policía, la adolescente fue hallada inicialmente por su madre a tempranas horas de este sábado, alertando a la policía cuyas patrullas llegaron al sector y lo acordonaron para iniciar las indagaciones preliminares. El CTI de la Fiscalía practicó la inspección del cadáver que fue trasladado a medicina legal para la necropsia. Peritos judiciales investigan por ahora si el caso se trató de un suicidio, que es la versión que más toma fuerza.